Bueno, Quito, que es nuestro vestidor distinto, ¿no? Yo usaría la ropa más apretada, por ejemplo. Claro, es lo que sí. Sí, la delfísica. La de Núria, de verdad, la de plata, sí. Anda, anda. No te calentes. A ver, quiero ver lo que tenés puesto, vení. A ver. A ver, vení, vení, por favor. Permiso. ¿Puedo hacer un desfile, vení, Delfi? ¿Puedes desfilar con él? A ver, sí, sería bueno. Poneme música de desfile, por favor. No, no te mates, con él de la mano, vamos de la mano. Delfi, Quito. Así. ¿Para allá? Sí, adelante. Vamos. Un, dos, tres, va. Hasta acá, hasta acá, vení, vení. Ahí. Y ahora girá, girá. ¿Ese giro mortal? No, de una. Yo ya sé que hay... Gracias, Quito, querido. Ya sé que hay una idea de darme salida y poner a Delfi. No, no, no. Me metí por cucaracha. Mirá la onda que le pone. No, no, no. De fila, canta. Yo, escuchá, estoy saliendo con un productor, pero vos tranquilo. Bueno. Bueno. No, no.